Yo, mira, les voy a decir tanto a Xavi, que ahora no nos escucha, como a Bussi y a Jordi, que son muy inteligentes, y no lo digo para quedar bien. Han hecho caso al consejo que yo le escuché a Luis Aragón, de saber cuándo llegar a los club, si puedes elegir, ¿no? Y saber cuándo marcharte. No es fácil marcharte de Fútbol Club Barcelona en un momento que estás ganando, pero yo creo que ellos han sido muy inteligentes y lo que les va a quedar es una sensación muy positiva de toda su carrera.